¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que me pidáis por comentarios, comentad lo que os parece el canal, ¿vale? Si sois nuevo, 10, 9, 8 y ponéis código de creador en la tienda de Fortnite y nada. ¡Vamos a darle, gente! ¡Vala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Monkey, Monkey! Acaba de salir Monkey, ¿vale? Gente, paro esto solo en inciso porque vais a tener muchas reacciones de él, ¿vale? Ha sacado una NLA, va a sacar otra y ese chaval... ¡Ojito! ¡Ojito con la promesilla española, eh! ¡Ojito! 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 lo digo, en serio, no, yo no puedo, no puedo, no puedo son muchos feelings, son muchos feelings de llevar escuchando el adelanto sobre 20 veces seguidas alguna vez, y sobre 48 veces seguidas, y además el mismo yo no sé, le habré dado 50 visitas al mismo adelanto, es muy bruta esta canción, por favor guárdala, guárdala, tú la estás viendo ahora mismo ¿no? pues vete al enlace de aquí abajo de la descripción, si la quieres escucha entera de una, ¿vale? y también guárdala, guárdala en favoritos tuyos, mándale un mensaje de apoyo, dile, viva españita, lo que sea puse cadenas, estoy que goteo ¡qué mapo! ha dicho estoy que goteo y se le ha caído la fucking gota, tío, madre mía tío, ¿cómo le estás haciendo? chaca videoclip, para mí gente, esta canción mañana tiene 10 millones, para mí esta canción mañana tiene 10 millones tú que no la sueles pegar de esa forma, pero poquito a poco veréis como esto va arrancando y ya dije que esto va a llegar a los 100 millones si Dios quiere y salirán en los planetas, esto va a llegar muy lejos ¡paca morazo! hostia, fuera de broma, está tirando ahora un ritmo que no me esperaba para nada o sea, el estribillo, a mí dirme que es lo mejor el estribillo es ¿vale? pero... ojito, ojito va fluyendo, va fluyendo el tema, va fluyendo gente, va fluyendo vale, ahora vuelve a entrar el estribillo pero qué guapo esa transición que ha hecho de en el trasfondo yo sigo queriendo verte o algo así no sé, estoy todo emocionado y... hostia, que me va enlazando tío, que me va enlazando estribillo completo brutal es que es brutal o sea, el estribillo yo ya casi que me lo sé ¿qué cojones creía que venía el estribillo? ¡Rasmata! hostia ¿sabes lo que podría hacer también? sería una buena idea no creo que veas esto Duki en tu vida pero si alguien que sabe de Duki que esté... que le pueda mandar un mensaje que por lo menos lo vea eh... un... como un making of o un... run... un tour, ¿vale? un... ¿cómo se hizo el tour, por ejemplo, de España? ¿vale? que yo un año iré y subiré un vídeo al canal y tal pero... ¿cómo se hace? ¿cómo es eso por dentro? esto más o menos nos lo está enseñando ¿cómo se hace eso? Dios mío me puse la Gucci con el sol de night ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo planeo! ¡Ay! mmm... estribillo lo mejor ¿vale? estribillo lo mejor luego sí que se baja un poco se baja un poco no hace tanto flow como en el estribillo que es brutal cuando termina con el veo ya baja un poquito eso lo tenemos que reconocer todos pero... ¡oh! ¿otra vez? mira fuego ¿vale? esto es álbum esto es álbum esto que estamos viendo ahora mismo aquí es álbum esto es álbum, gente Dios mío pregunta para todos los que veáis y os suscribáis y estéis aquí conmigo día a día eh... puedes unirte a la familia tin cacahuete ya sabemos eh... álbum de estos dos ¿vale? básicamente entero en un vídeo o en vídeos aparte dejo la pregunta comentario seguimos hostia tú ya estamos terminando ¿vale? ya aparecen los típicos de... los créditos ¿vale? pero... sí que es verdad cuando termina con el yo no los veo eso ya básicamente es... nada eso es nada eso es nada chupín chupín ok jaja dick también hasta con dick que guapo tío hizo la de no me llores o algo así estaba muy guapa estaba muy guapa y esto es como una especie de subtítulos o algo así que cojones pasa el subtítulo es muy guapo o sea el subtítulo crédito perdón yo creo que ya ha acabado pero está muy guapa oh que bruto tío es que imaginaros estar ahí y un vlog además con buena calidad porque no sé normalmente con los altavoces de los escenarios y tal se revienta pero me apeliguaría alguna estrategia para que lo podáis escuchar fresh pero joder tío que guapo tiene que estar ahí ya eso es como un adelanto de algo que cojones a ver F5 para las visitas que tiene ya 63.000 que puta locura una vez más el estribillo una vez más el estribillo que buena que buena tío me puse la nushi con un sol de cai mentalicemos finalicemos esta maravilla ¿vale? maravilla audiovisual finalicemos esto para mí la mejor canción de Duki actualmente junto con Hello Koto ¿vale? me levanta mucho el ánimo esta me levanta muchísimo más el ánimo ya habéis visto uno sé que estoy vergüenza ajena ¿vale? no sé fácil que me lo pongáis por comentarios pero bueno espero que lo disfrutéis yo sé que hay veces que me vengo muy arriba y doy un poquito de asco solo un poquito ¿vale? tampoco os cebéis pero bueno espero que os haya molado quiero ser el primero en tener esta mierda es espectacular es espectacular he terminado reventado de esta ración no me la esperaba y nada que deciros que espero que os haya gustado como siempre dejáis vuestro like vuestro comentario positivo por favor vuestro me gusta que es lo mismo que un like pero ya no sé ni lo que digo vuestra suscripción ponéis mi código declarado en la tienda de Fortnite ¿vale? que siempre lo tenéis por aquí ¿vale? en la pantallita Anthony by D estos en mayúscula ahí juntito y nada gente muchísimas gracias por estar aquí un día más y como siempre nos vemos en la próxima con más y mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!